Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Un bochonoso escándalo vive el Procurador Regional de Arauca al ser denunciado por una funcionaria de la Procuraduría Regional de la capital araucana por acoso sexual. La funcionaria denunció ante la Fiscalía General de la Nación al Procurador Regional de Arauca, José Rincón Aguirre, por acoso sexual. Según la denunciante, el Procurador la llamó a su extensión y le dijo que pasara a la oficina para que revisaran un proceso del municipio de Arauca. En la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, dice que el 20 de septiembre del año pasado había una actividad en la Procuraduría Regional de Arauca del amigo secreto, donde el Procurador Rincón Aguirre llegó hasta la oficina de la funcionaria y le mostró una caja de preservativo que los usaría con ella. La trabajadora de la Procuraduría dijo que el Procurador se la abalanzó y la abrazó, intentó a besarla a la fuerza y les tocó sus partes íntimas. La mujer trataba de quitarse a su jefe de encima, pero era imposible por la fuerza de él. Ahora la Fiscalía General de la Nación tendrá la última palabra para investigar y comprobar esta denuncia de acoso sexual hecha por una funcionaria contra el Procurador Regional de Arauca, José Rincón Aguirre, y que está en el ojo del huracán en el departamento de Arauca. En las últimas horas se conoció el traslado del Procurador Regional de Arauca a otro departamento del país.